Y en Filipinas, el segundo balance oficial después del paso de un tifón dio cuenta de 28 muertos, 16 personas se encuentran desaparecidas. Desde el aire, Filipinas Central parece una región bombardeada por las filas más demenciales del enemigo. En tierra, las cámaras de las agencias internacionales buscan un primerísimo primer plano de la tragedia. El tifón que trajo tormentas con vientos de 190 kilómetros por hora dejó 28 muertos. Las autoridades también cuentan de 16 desaparecidos. El conteo de las víctimas es parcial. Filipinas, debido a la furia del fenómeno natural, estaba incomunicada. No tenía internet, tampoco telefonía celular. Nadie podía reportar a sus muertos. Bautizado con el nombre de Fan Phone, este tifón hace parte de un problema de fondo. El calentamiento global que se expresa a través de huracanes, tsunamis, movimientos telúricos y tragedias como esta de Filipinas.